Estás viendo Política TV ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule Hemos tenido la suerte de visitar 23 países desde que nos casamos hace 10 años Y siempre uno de los lugares que más recomendamos es sin duda Brasil ¿Por qué? Porque tiene playas paraísocas tan bellas como las que podemos encontrar en Filipinas, en Tailandia o en cualquier otra parte del mundo Y también porque el precio es bastante más económico para nosotros porque encontramos buenos low cost Y qué mejor que estar de un lugar a otro en máximo 5 horas sin tener que cruzar todo el océano como nos ha pasado para llegar a Tailandia y otros lugares Así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Felices por el Mundo por las pantallas de Política TV Al llegar a Rio de Janeiro lo primero que hicimos fue arrendar un auto ¿Por qué? Porque es más económico, te da más libertad y te puedes desplazar fácilmente de un lugar a otro El precio del auto costaba 25 mil pesos aproximado por día Y para poder arrendarlo tienes que tener licencia internacional y una tarjeta de crédito Con al menos mil dólares de cupo para las garantías Comenzamos este recorrido y nos fuimos a Cabo Frío ¿Por qué Cabo Frío? Porque es una ciudad un poco más pequeña que Rio de Janeiro Pero que tiene todas las bondades de una gran ciudad Por ende tiene muchas opciones de alojamiento, de restaurantes, de bares y una playa maravillosa Sí, la gracia también del Cabo Frío es que se encuentra muy cerca a Raya del Ducado y Bucios Partiremos con Bucios que es mucho más conocido, pero mucho tiempo siempre se emocionaba a Bucios Por lo menos a nivel nacional, que a nuestro parecer nos gusta, pero por un ratito Sí, Bucios se caracteriza porque tiene muchos pequeños sectores donde tiene distintas playas Y mucha variedad de lugares, pero son bastante pequeños y a nuestro parecer las playas tampoco son tan tradiciacas Por otro lado, claro, es lindo, es pintoresco, hay que conocerlo Sí, pero también si te destinas muchos días puede ser un poquito aburrido porque es muy monótono y es pequeñita la zona ¿Qué nos gusta? Amamos a Raya del Ducado A Raya del Ducado, aparte que suena genial, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, es un lugar que de verdad es el paraíso aquí en Sudamérica Es una playa paradisaca, igual que algunas de Filipinas, sobre todo Playa Grande, está el puntal de Atalaya También está Praíña, que son lugares que uno puede recorrer, que está muy cerca de Cabo Frío Y puede hacerlo como actividad por el día, o también lo puede hacer quedándote en ese lugar Que nosotros viviríamos ahí ¿Qué característica tienen estas playas? Que son de agua completamente transparente y le da un pequeño toque de celeste Pero es realmente maravillosa, la arena es blanca, blanca y se refleja constantemente el sol Pero nuestro viaje no quedaba hasta ahí, sino que se nos ocurrió en esta oportunidad Como teníamos el auto arrendado y éramos un grupo de cuatro Se nos ocurrió ir a Porto Seguro Que en el mapa decía que eran solamente mil kilómetros Dijimos, ah, mil kilómetros en Chile, no hemos andado sin ningún problema Pero resulta que no considerábamos que las carreteras eran de alto tráfico de camiones Y en muchas partes, una vía Entonces, por ende, es muy lento, nos demoramos un montón en llegar Pero realmente valía la pena Conocimos un sector muy distinto a lo que uno conoce habitualmente de Brasil Es más folclórico, un buen relleno Sí, exactamente, hay mucho más cultura y se vive mucho más la... El tema, bueno, ahí está la representación aborigen Claro Que fue un lugar, un punto de llegada de los conquistadores Tiene un casco histórico que es bastante llamativo Que deja este tema como de ciudad moderna a volver a la ciudad colonial, ciudad antigua Exactamente, yo creo que eso tiene, tiene este toque colonial brasileño Muy, muy lindo Y pueden cruzar a rayar la ayuda A rayar la ayuda, a rayar la llave, a rayar Y en donde puedes encontrar uno de los parques acuáticos más grandes del mundo Es súper interesante y aparte hacen un tour en la noche donde puedes salir a carretear Ahora quizás con el tema de la pandemia no tanto Pero bueno, hemos visto que Brasil ha estado súper activo independiente de la cantidad de casos que tengan Este fue un recorrido súper largo que fueron mil kilómetros La verdad vale la pena harto A lo mejor vale más la pena si estás desde Salvador de Bahía Conocer Puerto Seguro que está mucho más cerca en distancia El pique de nosotros fue largo porque de Río de Janeiro a Cabo Frío Y de Cabo Frío a Puerto Seguro se hizo bastante extenso Sí, pero de todas maneras regresamos a Rayar Lucado a disfrutar de los días de sol de ese sector ¿Qué característica tenía Puerto Seguro? Es que también las temperaturas eran mucho más altas El agua también y la temperatura del agua era mayor Empezamos a regresar, como todos, un buen viaje Y dejamos, diría, algo muy interesante para el final que fue recorrer Río de Janeiro Habíamos tenido oportunidad de visitarlo hace años atrás, pero ahora fue distinto Con otros ojos de turistear, de recorrer, de pasear, de caminar mucho Claro, la vez anterior realizamos Río de Janeiro con tours Hicimos todos los tours típicos de Río de Janeiro Que fueran alrededor de dos o tres tours Lo que hicimos esta vez fue recorrer exactamente los mismos puntos Pero al estilo, felices por el mundo O sea, tomando micro, tomando metro y caminando mucho Anotando los datos, los precios y ahorrando plata Que es lo más importante Frimax, servicio técnico, reparación, mantención e instalación También contamos con venta de insumos en el área de climatización y aire acondicionado Somos Frimax, tu aire, tu espacio, tu opción Música 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 Un dato importante Brasil, como se encuentra tan cerca Puedes adoptar aerolíneas que son low cost Entonces durante gran parte del año Vas a encontrar muchas ofertas para viajar a Brasil Principalmente en temporada baja La gracia que tienes es que en temporada baja Igual el clima en Brasil siempre es rico Pues no tanto, la maleta no necesitas que sea tan grande Puedes viajar solo con ropa de playa y listo Con respecto a un tema que igual es bueno derribar algunos mitos Con respecto a Brasil El tema de la delincuencia y la peligrosidad que puede tener Sobre todo Río de Janeiro Resulta que al igual que cualquier capital Cualquier ciudad central Es peligrosa Entonces tienes que evitar tener cosas de valor a la vista Estar tan en modo turista Así como de Realizar por la vida En el mundo siempre tienes las precauciones Que así como las tenemos acá en Chile Hay que tenerlas en todos los otros países Sobre todo en Río de Janeiro Que es popular Que más por la iluminación de gente Claro Sí, pero eso Por ejemplo, cosas que tienes cuidado en la playa De no llevar pertenencias de valor Y en el caso de llevar alguna importante Ojalá que tenga alguna funda de agua para el teléfono Y así vas a estar más protegido Más seguro Y sin estar preocupado Y mirando todo el tiempo Tus cosas en la playa Exactamente Estar más tranquilos Esa es la idea Es llegar a disfrutar Sí, nosotros hemos ido dos veces No hemos tenido ningún problema Por lo menos Y de amigos también cercanos que han ido Tampoco Y ahora las 10 recomendaciones Para viajar a Brasil La primera Tienen que ir al Parque Corcovado Y conocer a Cristo Redentor Una de las maravillas del mundo moderno Y ojalá que lo puedan hacer En el tren de Corcovado Que es una experiencia bien bonita Sí, maravilloso Muy bello Estando en Río de Janeiro Pueden hacer un tour por el día A Angra Dos Reis Un lugar súper lindo Con playas paradisíacas Y también muy cerca de Río de Janeiro Otra cosa que se puede realizar En Río de Janeiro Es subir al Pantazúcar En Andarive Otra cosa que nosotros Siempre recomendamos Es que cuando son grandes ciudades Poder partir con un silitur O sea, tener una visión general De toda la ciudad Y luego repetir Los lugares que más te gustaron O te llamaron la atención Y es el tour siempre más barato En el caso que sean amantes del fútbol Tienen que visitar Sí o sí El Estadio Maracaná La catedral Es muy particular Así que te recomendamos Visitarla por su arquitectura Muy cerca de la catedral Algunos pasos Van a encontrar Los Arcos de Lapa Que son perfectos Para una foto muy linda Pero el sector Es un poco peligroso Otro punto clásico Es la escalera de Celarón Obviamente hay que visitarla Está solamente En las cuadras de Los Arcos de Lapa Y muy cerca De la catedral metropolitana No sé si han visto En redes sociales Una piedra En donde alguien Siempre está colgando Alguien lo está firmando Esa se llama La piedra del telégrafo Y pueden hacer un tour Otro lugar Que ya se convierte En un clásico Para una postal en Brasil Es visitar la Escuela de Arte Que está ubicada en En el Parque Laje Es un lugar muy llamativo Y arquitectónicamente hablando Es maravilloso Bueno, por algo es El Escuela de Arte Lo interesante de Brasil Es que primero Se encuentra cerca Si tiene un presupuesto ajustado Lo va a poder aprovechar Al máximo Debido a que no es caro Claro Hay muchas alternativas De alojamiento Puedes encontrar alojamientos Hostales, hoteles Como habíamos dicho De distintos precios Claro También puedes almorzar Tienes que pasar Si o si una chorrasquería En el caso que sea carnívoro Que te guste mucho la carne Es espectacular Tenedores libres De bajo costo Entre 6.000 pesos chileno Aproximadamente Por cada menú Y las pastelerías Que son muy pero muy buenas Además Otro dato importante de Brasil Es que es un lugar Que solamente puedes viajar Con tu carne de identidad Así ahorrándote Los 90.000 pesos del pasaporte En el caso que no los tengas En cuanto al alojamiento Vas a encontrar alternativas variadas Eso sí que fíjate Muy bien en los sectores A nosotros nos pasó Que encontramos un alojamiento Muy pero muy barato Porque estaba justo En la entrada de una favela Pero valía una pena El ahorro Teníamos fuera patrullas Toda la noche Pero era muy seguro Así que era súper seguro Otra cosa Por la cual nos gusta mucho Brasil Es porque ellos Son muy alegres y festivos Además que con caipiriña Por la calle ¿Quién no andaría feliz? Yo no Eso Otra recomendación No te puedes venir Sin probar caipiriña En la playa Y en todas sus versiones Caipiroska Caipiriña Con maracpillá Y todo lo demás Y con estos datos Estamos dando término A nuestro capítulo de hoy De Felices por el Mundo Con las pantallas de Política TV Recuerden que si quieren revivirlo Pueden hacerlo a través De todas las plataformas De Arroba Política Y los dejamos invitados A visitar nuestra cuenta de Instagram Arroba Felices por el Mundo Donde encontrarán Muchos tips De Brasil Y otros lugares del mundo Te esperamos en un nuevo capítulo De Felices por el Mundo Con las pantallas de Política TV Hemos tenido la suerte De visitar 23 países Desde que nos casamos Hace 15 años No sé con quién te casaste Hace 15 Porque conmigo solo hace 10 Perdón Hace 10 que estoy contigo Hace 17 que estamos juntos No sabía esa parte Ya Vamos Este espacio es presentado por Clínica San Patricio Diagnóstico ambulatorio Para todos nuestros pacientes Escríbenos a Contacto Arroba Clínica San Patricio Punto CL Frimax Tu espacio Tu aire Tu opción Escríbenos a Servicios Guión bajo Frimax Arroba Hotmail Punto com ¡Socorro! ¡Socorro!